Escudero, levantemos un poco que se caen las suscripciones a las danzas de Escudero. Se te vas a quedar sola con este puntaje. A mí me gustó mucho, Silvina. A mí me gustó mucho. A mí la verdad que la mirada me iba a Silvina. Por ahí lo borraste a tu compañero, pero la verdad que a mí me gusta este equipo. Por ahí sí se zarparon un poco porque metieron todo en un día. Hay que llegar a diciembre, chicos. Pero bueno, nada, estuvo lindo. A mí fue lo mejor que he visto en esta ronda de discos. El VAR va a opinar ahora y veremos. Buenas noches. Señores, el voto de Mar del Siglo son 5 hasta acá, entonces 14. Vamos a ver qué dice el VAR. Están en la parte de abajo. Pero bueno, votación a ver del señor Flavio Mendoza. ¿Qué dice Flavio? Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, son increíbles. Me encanta que haya gente nueva, como el coreógrafo, como el bailarín. Un genio en los trucos. Millones de trucos hicieron. Hubo una parte que concuerdo con el juradísimo. Que me parece que la parte de la parte instrumental estuvo no bailada. Y la parte instrumental necesitaba baile. Sí, hay una parte que hicieron, viste, que faltaba más baile. Había trucos increíbles, pero le faltaba baile. Así que yo dejo la nota igual. Igual. Así que siguen en 14. Señora Laura Fidalgo. Silvi, hola, Jonathan Rodri. ¿Cómo están? Bueno, coincido también con todos. Faltó más baile, más desplazamientos. Es como que estuvo en esa parte del escenario. Ahí mucha pose. El panche, ¿qué hiciste? ¿El qué? Para mí, el panche. Ah, el panche, ¿qué? No, panche, sí. Mostrárselo, Silvi. Yo no lo puedo mostrar. ¿Qué es un panche? O tenelo, tenelo, Rodri. Sí, usaste banchis. Ah, es un panche. Claro, ahí lo hizo hermoso. Para mí le faltó más vuelco. Lo que pasa es que le hiciste un actitud, no lo hice estirado. No, no, el primero lo hiciste estirado. Sí, sí. El primero sí, y el segundo hizo un actitud. Claro. Sobre la mesa. Sobre la mesa hice un actitud. Hablen en castellano, chicos, parecemos una novela turca. Que te lo muestre. Una cosa es actitud y una cosa es estirado. No puedo bailar. Actitud y panache. Perfecto. Mañana cuando me levanto meto un panache, le pido un actitud. Panache de verduras. ¿Y entonces? Y entonces ahí es como que yo quería más fuerte esa actitud y el ron que sea más alto, más grande. No tan chiquito, no tanto a 90, sino que tenga más altura. Bueno. El partener. Bueno, y hay que mostrarlo. Si no, no se entiende por eso. El ron es esto. Mostrarle el ron. Eso. Lo vi forzado. Me gustaría con más arriba. Perfecto. Bueno, igual le subo un punto. Muy bien, señores. Se meten 15 puntos. Ya no es anteúltima. Atención. Y votación final del señor Aníbal Pachano. Vamos, Aníbal. Paché, panché, pujé, huevo, pojé. Ah, era truco más truco más truco más truco. Fueron dos trucos iguales. Y me parece que es cierto que tenés que bajar un cambio. Me gustaría porque sos una muy buena bailarina. Y no tan dramática. El disco es más divertido. ¿Se entiende lo que digo? Estabas muy Sara Bernal en técnica. No, la Duncan. Y es un poquito más relajada la pista del disco. ¿Está? Yo para abajo. Señores, entonces queda en 14 el puntaje. Hasta acá el segundo puntaje más bajo en este Bailando 2019. ¿Va a haber que levantar o hacerme los trucos? Bueno, lo decidirán ustedes. Igual fueron dos trucos nomás. No es que tampoco fue tanto. Concuerdo con el jurado. Me parece que sí. Todos vieron muchos trucos. Pero me parece que acá dijeron que fue mucho y acá dijeron que fue poco. Y fueron solamente dos trucos. No, no, Aníbal dijo que fueron muchos. Yo no dije que fue poco. Yo dije que fue truco más truco más truco. Eso es mucho. Fue una elevación y el truco final. No hubo más que eso. Sí concuerdo que se puede bailar más. Eso exactamente. Y relajar. Es una gran bailarina. Vos tenés una gran bailarina. Y que además es coreógrafa. Por supuesto. Entonces lo que estoy diciendo para crecer es que me parecería, bueno, menos dramatismo para un tema que es disco. El disco es alegría. Estamos en una pista. Perfecto. Bueno, a meterle. Bueno, estoy muy contenta pese a la nota y a todo esto.